Bienvenido al programa de hoy UPL 360 Liderazgo al Límite. Juan Carlos. En esta ocasión estamos abordando un tema muy interesante, Raúl, el denominacionalismo. De eso vamos a hablar en el contexto de la reforma protestante del siglo XVI. Es interesante saber que hoy en día hay iglesias que nacen en el siglo XVI, ¿verdad? Y que están hoy. Y que no saben. Bueno, y que mucha gente no sabe, es cierto. Que no saben de su identidad, de cuál es su historia y ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces pensamos también que son iglesias muertas, que son iglesias históricas, que no crecen, pero tienen algo que enseñarnos. ¿Qué tienen que enseñarnos? Bueno, en principio la iglesia reformada tiene toda una tradición y una teología que persiste hasta hoy en día. Ah, totalmente. Hay todo un cuerpo doctrinal. Correcto. Y la iglesia luterana de igual manera. Y todas estas iglesias pues traen toda una historia que si la contamos hoy, bueno, diríamos que somos lo que somos gracias a esa teología. Nadie se puede apartar del televisor hoy porque vamos a hablar del origen de los metodistas, de los presbiterianos, de los bautistas, de los pentecostales. Y entonces, si alguien quiere saber cuál es su origen, no cambie el canal, Juan Carlos. Así es. Pero antes vamos a nuestra nueva sección. ¿Cómo se llama, Juan Carlos? Mire, es esa palabra que a mí me cuesta, pero trato de recordarla. Es algo de UPL, UPeleando. Ah, UPeleando. Esa palabra usted la inventó, ¿verdad? ¿Es cierto? Bueno, veamos. Es que yo miraba a estos muchachos. Dicen, va a ir a whatsappear, dice. ¿Wasappear? Y que está, bueno, whatsappiame. Y otro decía, no, yo ahí lo googleé y lo encontré. Así es. Bueno, pues, y entonces nosotros inventemos algo. UPL, educando a un continente. Pues, eduquémoslo. Creémosle un banco de datos, Juan Carlos, donde si ellos quieren saber sobre de dónde surge el metodismo, pues, UPLéelo. Que lo UPLé. No que lo googleé. Pero que lo UPLé. Claro, porque en temas de religión, de liderazgo, UPL, Universidad para Líderes. Muy bien, bueno, entonces. Procedamos de conformidad. Bueno, vamos al segmento de UPLando. Agradecemos su sintonía. Les saluda Janes Saldana. En el segmento del día de hoy, hablaremos de la iglesia protestante y el denominacionalismo. Si se queda, se entera. Se denomina iglesia protestante a los fieles partidarios de las enseñanzas de Martín Lutero en el siglo XVI. Asimismo, bajo ese mismo entendimiento de protestante, se refiere a las acepciones teológicas particulares de los reformadores y las iglesias resultantes de la reforma protestante. Entre las doctrinas fundamentales de la iglesia protestante tenemos que En materia de fe, la Biblia es la única fuente de autoridad para la iglesia. Mediante la sola gracia y la sola fe en el sacrificio de Jesucristo, el hombre es justificado delante de Dios. El bautismo y la cena del Señor son los únicos sacramentos. Las buenas obras son el resultado de la fe y no meritorias para la salvación. Debido a la génesis de la iglesia protestante, no corresponde con el modelo de una iglesia única ni homogénea, sino que hay muchas denominaciones nacionales como el anglicanismo, iglesia de Inglaterra, el luteranismo, iglesia de Alemania, así como también están las iglesias de carácter congregacional como bautistas, menonitas, metodistas y otros grupos que corresponden a los movimientos pentecostales o carismáticos que son muchos. Esta información nos ayuda a entender cómo funciona la iglesia protestante. Continúe con nosotros en UPL 360. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral. Estudia el diplomado en Ministerio Pastoral en línea con nosotros y agrega la educación a tu ministerio. Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Hola, mi nombre es Rosy Durán, de la ciudad de Chicago. Mi pregunta para Universidad para Líderes es, ¿cómo surge el denominacionalismo? Muchas gracias, Rosy, por su pregunta. ¿Cómo surge el denominacionalismo, Raúl? El denominacionalismo surge producto de la reforma religiosa del siglo XVI. Juan Carlos, una de las cosas, una de las cinco solas es solo Cristo. Así es. Y solo hay la gloria. Entonces, la cabeza de la iglesia es Cristo. Punto. Entonces, al ser él la cabeza de la iglesia, entonces abrió las puertas a las denominaciones. ¿Verdad? Cualquier individuo, hombre o mujer, con un carisma y gente que creyera en los énfasis que él o ella hacía, entonces creaba una denominación y ya está. ¿Cuáles fueron las denominaciones que surgen? Bueno, hay cuatro grupos principales, los luteranos, luego los reformados en Suiza, luego los anabautistas, que son aquellos grupos que dijeron no bautizar niños, no, hay que volverse a bautizar. Por eso se le llamó rebautizarse. Es rebautizarse, correcto. Ahí están los bautistas y demás. Y luego los anglicanos, el sisma que hubo con Enrique VIII y el Papa, por el tema este que hubo del divorcio de él y ese tipo de detalles. Entonces, digamos, las cuatro divisiones principales y luego de ahí surgen otros movimientos. Otros movimientos religiosos y esos son los que se reconocen oficialmente. Porque en realidad la reforma, si bien es cierto, nos unió teológicamente. En las cinco solas. En los énfasis nos separó. Completamente. Hoy la gran pregunta que la gente se hace es ¿por qué hay tantas iglesias? Y entonces uno queda perplejo. Pero le pedimos a la doctora Iris Barrientos, Juan Carlos, que nos explique algo de este fenómeno del denominacionalismo. Muy bien. Doctora Barrientos, la escuchamos. Por ejemplo, a partir de la reforma van a surgir cuatro ramas importantes desde el punto de vista eclesiológico. ¿Cuáles son esas cuatro ramas? Va a aparecer la Navaptista, la Iglesia Luterana, la Iglesia Reformada y la Anglicana. ¿Pero qué? Esos fueron los inicios de la reforma. A partir de eso va a empezar un crecimiento denominacional. Tanto es así que ahora tenemos denominaciones, pero un sinnúmero de denominaciones que están por todo el mundo. Y no solamente tenemos denominaciones, sino que tenemos iglesias independientes, iglesias conservadoras, iglesias carismáticas. Interesantísimo, Juan Carlos. Sí. Hablemos ahora de esos otros grupos que surgen después de esto. Por ejemplo, no solamente por cuestiones doctrinales, sino que también por cuestiones administrativas. Hablemos de Juan Knox. Juan Knox, el fundador del movimiento cuáquero. Del movimiento presbiteriano. Presbiteriano, perdón. En Escocia. Sí, exactamente. Juan Knox estuvo... Jorge Fox. Jorge Fox, sí. Ya vamos a hablar de Jorge Fox, sí, yo sé. Juan Knox está en Suiza, fue compañero de Calvino. Ahí aprende toda la teología reformada. Llega a Escocia y entonces a él habla de, bueno, la iglesia calvinista aquí no va a ser gobernada por un pastor, sino por un cuerpo de pastores o ancianos. Y entonces ahí surge el gobierno presbiteriano y surge una iglesia reformada que lleva el nombre de presbiteriana Juan Knox. Claro, que fue el énfasis que tuvo la iglesia primitiva en sus inicios, ¿no es cierto? Ya. El movimiento que eran un consejo de ancianos que gobernaba la iglesia. Exactamente. Luego surge otro personaje histórico muy conocido suyo, don Juan Wesley. Por ejemplo, hasta ese momento la iglesia protestante había hecho mucho énfasis en la justicia imputada. Es decir, lo que se me acredita por el sacrificio de Cristo, yo soy salvo. Pero vino este señor, Wesley, y hizo un énfasis en cuestiones de santidad, de la vida interior del ser humano, cosa que los reformadores no hicieron. Que claro, pero estamos hablando de la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana. Él surge de la iglesia anglicana, pero comienza a hacer un énfasis en esa vida interior. En la vida devocional. En la vida de santidad, que no se había hecho. Y entonces surge el gran movimiento metodista y la iglesia metodista. Pero esto también tiene sus antecedentes, volviendo al tema de Jorge Fox. Jorge Fox fue en el siglo XVII, allí en Inglaterra, que dice él que tiene una visión de parte de Dios y surge como una reacción, dice él, a la hipocresía de los puritanos. Así es, pero también Juan Wesley fue influenciado por este grupo de... Moravos. Los Moravos, ¿no es cierto? El conde de Sincendor. Correcto, que es otro grupo que viene influencia y de la iglesia de Inglaterra... De Centro Europa, que viene de Centro Europa. De la iglesia de Inglaterra surge la iglesia metodista. Sí, sin duda. Que es la metodista que viene a Norteamérica. Correcto. Verdad, hay que ser... América Latina. Pero digamos, tenemos la iglesia, hablemos de la iglesia reformada. La iglesia reformada es la que surge en Suiza. Correcto. Y entonces allí sabemos que la primera persona que... Hubo dos cantones fundamentales. El de Zúrich, donde surge este hombre que era un académico, un rico suyo. Suyo, ¿verdad? Un hombre que hacía debates públicos para demostrar su fe. Luego, en el cantón de Ginebra, surge la personalidad de Guillermo Farel. Guillermo Farel allí comienza lo que fue un ciudad-estado, Juan Carlos. En esos días llega otro francés, Juan Calvino, y entonces Farel le dice, quédate conmigo. Y entonces allí con ellos fundaron todo un ministerio que trascendió al mundo. Luego tenemos los luteranos, ¿no es cierto? Los luteranos son los seguidores propiamente de Lutero y es la iglesia que predomina actualmente, al menos de nombre, en Alemania. Y que está en otros países donde los alemanes han emigrado, en América Latina, en Chile. Por ejemplo, la iglesia luterana es más o menos grande. Sí, es fuerte. Sí, porque hubo mucha migración alemana. Pero conserva parte de su liturgia histórica también, ¿no es cierto? Sí, sí, absolutamente. Por ejemplo, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, su liturgia es más cercana a la iglesia católica que a la iglesia protestante pentecostal o la iglesia protestante, digamos, que ya con una idiosincrasia autóctona, digamos. También un papel muy importante lo jugó la música, ¿no es cierto? En todos estos movimientos. Absolutamente, ¿verdad? Porque reconozcamos que esa sociedad tenía sus patrones litúrgicos y demás. Pero producción dice que sigamos hablando del tema en la próxima sección, ¿no? Así es. ¿Y ahora qué nos toca, Raúl? Bueno, ir a una pausa. Vamos a una pausa. No se vaya. Quédese con nosotros. La propuesta de UPL es que si usted añade educación a su vida, cambiará el futuro de su ministerio. Ahora nosotros le añadimos a esta propuesta una oferta. Las primeras 50 personas que se registren hoy y llenen los requisitos para estudiar la licenciatura en Teología y Liderazgo o la maestría en Pensamiento Cristiano, recibirán una beca automática del 50% del costo total del programa de interés. Vaya ahora mismo a www.universidadparalideres.com. Nos sentiremos muy felices de añadirle a la lista de estudiantes de la UPL. Hola, mi nombre es Aleida Martínez de la ciudad de Chicago, Illinois, y tengo una pregunta para Universidad Paralíderes. ¿Cuáles son los resultados del denominacionalismo? Muchísimas gracias por tu pregunta, Leida. Muy interesante. ¿Resultado del denominacionalismo? Todo lo que tenemos ahora. Todo el espagueti religioso que tenemos hoy. Lo que ocurre es que el centro neurálgico religioso del mundo protestante lo fue la Inglaterra de aquella época. Y entonces este era un imperio que tenía colonias, los Estados Unidos, por ejemplo, colonias de ultramar, la India, en África, etc. Entonces, a través de sus colonias ellos expandieron, por ejemplo, William Carey fue a la India, David Livingstone fue al sur del África, entonces Francis Asbury llegó aquí a los Estados Unidos. Entonces, así se expandió el denominacionalismo a través de las cuestiones políticas. Juan Wesley fue un párraco en Sabana, Georgia, por ejemplo. Claro, y estamos hablando de que el denominacionalismo institucionalizó las iglesias. Les dio forma, le dio un cuerpo legal, le dio una estructura jurídica y al mismo tiempo una estructura organizacional. Sí, es correcto. También los amigos, los cuáqueros que ya hablamos, a los Estados Unidos llegaron a través de William Penn, que fundó el estado de Pensilvania y la ciudad de Filadelfia. Entonces, así llegó. Y de los Estados Unidos, cuando se convierte en una potencia política y luego el centro neurálgico religioso del planeta, entonces desde los Estados Unidos salen las misiones a América Latina, a Asia, a África, etc. Así es. Y luego surgen otros movimientos, por ejemplo, el movimiento pentecostal, ¿no es cierto? Que juega un papel fundamental hoy en día. El movimiento pentecostal ya nace en los Estados Unidos. Correcto. Eso es curioso. A principios del siglo XX, el movimiento pentecostal surge en Los Ángeles, California, y de ahí se expande literalmente a todo el planeta en unos pocos años. Hacia alrededor de 600 millones de pentecostales en el mundo. Es impresionante. Lo que yo había en menos de, en aproximadamente 100 años. Ya. ¿Verdad? Y luego surge el movimiento carismático. Correcto. Dentro de la iglesia católica. Primero, y luego pasa a la iglesia evangélica, y es lo que se conoce como la iglesia neopentecostal. Y ahora ya hemos avanzado a otro estadio donde hablamos de la iglesia posdenominacional. La iglesia, los movimientos apostólicos, y también estamos hablando de las iglesias independientes contemporáneas, especialmente en Estados Unidos y en otros países. Ya es el movimiento posdenominacional porque hablamos del denominacionalismo porque jugó un papel importante, pero ya estamos en otro movimiento. Pero, sin embargo, hay alrededor de 1.700 millones de cristianos en el mundo, de los cuales 700 millones son evangélicos. Sí. Y de los otros, 1.000 millones son católicos. Y ortodoxos griegos. Correcto. Pero, en realidad, hemos crecido poco. Porque si estamos hablando del siglo, desde la reforma protestante hasta la fecha, la iglesia no ha logrado sobrepasar a la iglesia católica, la iglesia evangélica. No. La verdad es que, pues, los números son esos. Y, bueno, pues, esa es la verdad. ¿Por qué no escuchamos, Juan Carlos, a Alfonso Ropero, que nos va a hablar algunas cuestiones históricas? Muy bien. Lo escuchamos, profesor Ropero. En Suiza he mencionado a Zwinglio, pero esto ciertamente ocurre en un cantón, en Zúrich, mientras que en Ginebra la reforma la inicia un francés, Guillermo Farel, y llama para que le ayude a algún personaje que ha pasado a la historia y que yo creo que todo el mundo ha oído hablar de él, Juan Calvino. Juan Calvino de Ginebra produce un nuevo tipo de reforma, muy vivo, muy doctrinal, muy sistemático, con ideas muy claras, muy lógicas. Hay que entender que la reforma nace de golpe, pero necesita años para ir desarrollándose y ahondando en ese tesoro que ellos ahora están explorando, que es la escritura. Y a medida que pasa el tiempo, pues se van descubriendo perspectivas nuevas y añadiendo aspectos que quizá en un principio no se vieron. Y eso va a provocar que, como siempre, el ser humano tiende a ser conservador. Cuando surge una nueva idea, se rechaza. Pero los que descubren esa idea y la creen que no es solo una novedad por novedad, sino porque la ven fundada en la Biblia, en lugar de callarse, un poco siguiendo el ejemplo de Lutero, pues dicen yo no puedo negar mi conciencia. Y empiezan a reunirse con otros hermanos o otras personas de su misma creencia y así es como surgen todas las denominaciones. Surgen un poco como una excisión triste. Yo creo que cada excisión y cada división es triste porque debilita un poco el cuerpo central. Y Pablo mismo decía que cuidado con los que causan divisiones. Es muy interesante lo que nos ha dicho don Alfonso Ropero y vamos a discutir esto en nuestro próximo segmento, pero ahora vamos con Alberto Guerrero y el minuto de liderazgo. El líder que logra llegar al lugar deseado, sin duda va a sentir una gran satisfacción, sin embargo, como lo que tiene es algo grande, él se dará cuenta que tiene que compartirlo con otros. Ese es el punto de alcanzar el éxito, compartirlo con otras personas. Si yo me quedo con mi logro, no trasciendo como líder. Si lo comparto, hago historia. Es así como después del triunfo de la Reforma, surgieron cualquier cantidad de líderes que levantaron movimientos religiosos que se propagaron por los cuatro confines de la tierra. De esta manera, el Evangelio de Jesucristo ha sido predicado en los lugares más inverosímiles del planeta para que se cumpla lo que fue escrito en los Evangelios, que este Evangelio iba a ser predicado a todas las etnias de la tierra. El líder no se queda con nada. Comparte sus logros. Muchas gracias, doctor Guerrero, por abordar el tema del Minuto del Liderazgo. Juan Carlos, volviendo un poquito a la intervención última de don Alfonso Ropero, él dice algo que sí vale la pena que lo comentemos. Él dice que el denominacionalismo surge producto de divisiones. Y dice que es muy triste, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice, cuidado con las divisiones. Claro, Pablo habla de eso en sus epístolas. Y así es como las iglesias van creciendo. Y desafortunadamente, hasta el día de hoy, nosotros hemos sido testigos de iglesias crecientes que se dividen y luego aprenden como que aprenden el vicio, ¿no es cierto? El otro día me invitaron allá en New Jersey a predicar en una iglesia y me sorprendí que en una misma cuadra, yo conté, había unas siete u ocho iglesias. Sí, así es. Y de hecho, la iglesia donde yo estuve, de hecho, a la par había otra iglesia. Y entonces dije, bueno, si el apóstol Pablo viviera hoy, tendría problemas. Porque él dijo que donde había otro fundamento, él no ponía otro. Así es. Es interesante porque ahora estamos, cuando transitamos por aquí, por esta zona de Elgin, ¿verdad? Mis hijos se ríen cuando le digo, vamos a la zona donde está el mall de iglesias. A la vida. ¿Verdad? Porque hay una iglesia en cada esquina, ¿verdad? Y aquel montón de iglesias, porque esa es la realidad evangélica. Está en el ADN de la iglesia evangélica o la iglesia protestante el crecer a través de divisiones, desafortunadamente. Ese fue el comentario que hace Alfonso. Ahora, tenemos que decir que la reforma no lleva a eso. No tenemos cabeza humana. La cabeza es Cristo. Ahora, hay que guardar ciertos parámetros morales, éticos, ¿verdad? Para que demos el ejemplo correcto. Porque si no, entonces confundimos y dejamos a la gente perpleja. El denominacionalismo yo considero que es sano, ¿verdad? Que haya pluralismo ideológico de énfasis, pero también que haya respeto. Porque el problema de la generación a la que usted y yo pertenecemos es que se nos enseñó. Solo nosotros tenemos la verdad y los demás están equivocados. Y se nos inculcó el celo y el orgullo denominacional. Y por favor, la Biblia, las Escrituras nos hablan de un solo Señor, de un solo Espíritu, de un solo bautismo, etc. Así es. Entonces, yo recuerdo una historia, nosotros la vivimos, de una iglesia a la cual yo admiré mucho, profundamente. Una iglesia muy unida, creciente, bendecida, con un liderazgo muy fuerte, que termina dividiéndose. Y luego, a partir de ahí, esa iglesia no ha parado de dividirse y ha continuado con ese espíritu, ¿verdad? Después de ser muy unida, termina dividiéndose. Y ahora cada pastor, cada líder que llega, pues, ni modo, yo voy a hacer mi propia división. Entonces, eso es algo que nosotros los evangélicos tenemos que corregir, de alguna manera, por la buena o por la mala. Conclusiones, Juan Carlos. El denominacionalismo es producto de la reforma protestante. Así es. Y es inevitable. Es inevitable. Tiene su sustento en la doctrina pétrea de que Cristo es la cabeza. Correcto. No el pastor de la iglesia. No hay una cabeza oficial, no hay un papa en la iglesia evangélica, aunque hay algunos que parecen, ¿verdad? Parecen, pero esa es otra cosa, sí. Bueno, una tercera conclusión es que, a mi criterio, en mi opinión, el denominacionalismo es algo saludable. Así es. Y que tenemos que respetar las denominaciones históricas porque ellos se han ganado un derecho de piso que todavía nosotros no nos hemos ganado. ¿No es cierto? Juan Carlos, es que, digamos, la teología que nos esgrimió, que argumentó, ¿cómo se llama? Calvino. Todavía. Las iglesias, la mitad del cristianismo sigue la doctrina calvinista. Correcto. Y no solamente la doctrina calvinista, sino todas las otras corrientes que hay, ¿verdad? Y la otra mitad sigue la doctrina del discípulo de Calvino, de Jacobo Arminio. Entonces, es saludable porque tenemos derecho a pensar diferente. Correcto. Y, al final de cuentas, Dios nos va a juzgar por los actos más que por la doctrina que tenemos. Completamente. Entonces, vemos esto como un fenómeno saludable. Sin embargo, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros? ¿Cómo efectuamos la expansión de la iglesia? Es muy importante. Hay parámetros, hay reglas, hay principios éticos que hay que seguir. Así es. Y también yo agregaría algo más, es que nosotros tenemos que ser respetuosos el uno con el otro. Y, Universidad para Líderes, tenemos el gusto enorme de decirle a Iberoamérica que nosotros tenemos una apertura con la iglesia del Señor Jesucristo. Así es. Que nos importa la denominación de donde venga. Y que respetamos sus principios y educamos, no en temas denominacionales. De énfasis, que esos son énfasis teológicos. Sí, correcto. Sino que sobre lo que es la esencia del cristianismo. Y que eso nos une a todos. Y que tenemos una facultad completamente interdenominacional. Correcto. Sí, así es. Entonces, nosotros tratamos de predicar eso y creemos que es eso. Un Señor, un bautismo, una fe. Así es. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este programa haya contribuido en su acervo espiritual, cultural e histórico. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.